¿Qué es el universo? Y simplemente diciendo la palabra, el universo entero fue creado. Allah creó el bello universo, lleno de galaxias, planetas, el sol, la luna y estrellas, todo moviéndose en armonía, todo glorificándole y alabándole. Allah solo dijo las palabras y aparecieron la tierra y el cielo. Surgieron el brillante sol, la reluciente luna y titilantes estrellas. Entonces vino la tierra seca y los océanos. Solo diciendo las palabras, Allah los creó a todos. Allah creó los extensos océanos y los grandes mares que cubren la tierra con agua. Y formó profundos lagos y largos ríos. Allah creó los monstruos marinos y todos los peces grandes y pequeños. Allah creó encantadores flores. Él creó todas las cosas grandes y pequeñas. Allah creó jugosas frutas, mangos, naranjas y cerezas, crujientes manzanas, dulces uvas y suaves plátanos. ¿Y de dónde vinieron las frutas? Allah creó todas. Allah creó los animales. Algunos viven en los bosques, otros en las ciudades. Y algunos son grandes y otros pequeños. Bellos pájaros volando en el cielo, extendiendo sus alas y cerrándolas. ¿De dónde vinieron todos ellos? Allah los creó. Allah nos dio la lluvia, la luz del sol, frescas brisas y nubes pasando a través de ellas. Nosotros agradecemos a Allah por crear tan maravilloso mundo.